Fernando Gentili, Pablo Villase de este lado, el otro Juan Martín Álvarez Castillo y Román Caporales, señores. Arrancó la temporada 2017 del dobles, abierto de Roland Garros, categoría A, cuartos de final, partidazo. El que se está viviendo en este miércoles de Pasco, cuatro grandes jugadores de single, algunos también de dobles. Y como dijimos, un cruce terrible el que se está viviendo en esta noche, Gentili entiende y mucho de este juego. Ha sabido ser pareja con un gran jugador, como Santiago Negretti. Se llevaron todos los torneos sabidos y por haber en esta división vuelve Fernando el saque. Nos perdimos con el resultado, pero es anecdótico. No se llegó a ver, pero el cañonazo que sacó Gentili es buenísima, buenísima. Él solo se lo dice, se agranda y tiene con que puntazo de Fernando lo felicita Pablo. Sobre la red, como dijimos, cuartos de final. Esto que es el abierto de Roland Garros en dobles, categoría A, la segunda, mejor categoría. Antes de la categoría libre. Villase hace lo suyo sobre la red. Como dijimos, torneo, eliminación directa para los perdedores. 31 de julio comienza el abierto Wimble. Se escapa de la pantalla Gentile, pega y pega. Esta vez. Mueren las ilusiones de este lado. Vamos a filmar un puntito más. Ahí está. Filmamos para ver eso, para ver el gran saque de Gentile. La devolución defectuosa de Caporales. Game para los muchachos. Cerramos. Ahora sí. Desde Pascua, informado para Circuito Tenis. Radio Salta. Radio Salta. Radio Salta. Radio Salta. Radio Salta.